Esta noche nos encontramos con los Strong Bros, Extreme Fly y Delirio, donde esta noche vimos que se enfrentaban con elementos de Gel y que más con Quimera y Profano. Así es, este, el día de hoy, Gel abre sus puertas y nos da la oportunidad de llegar, Profano y Quimera fueron buenos y implicantes, fue un placer llegar a Gel y demostrar quién se nos descubrió. Por fin, por ahí se llegó, por ahí se llegó la gran esperada fecha de Gel, que aquí estamos presentes, enredándoles a sus demonios, Quimera y Profano. Creo que la gente salió muy contenta, no creo que tenemos mala lucha nosotros, yo creo que nunca ha sido mala lucha, como veis, ya es costumbre estaría lastimado en cada lucha, pero la gente se fue muy contenta y créeme que si la gente quiere la revancha, aquí ya estamos presentes. Esta lucha se convierte en un empate en esta lucha, el público va a estar muy contento, próximamente se ha metido otra lucha con otros luchadores de Kel o el elenco que tenga aquí. Así es, esto es que la lucha va muy bien y al final nos enredamos en golpes, estamos en el ring, no nos dimos cuenta del conteo y nos llevamos. En octubre estaba la lucha que nunca nos dimos cuenta que el refri estaba tomando los 20 segundos, como decimos hermanos, operamos a paro con ellos con golpes, pero pues queda pactada la revancha porque creo que ninguno de los cuatro de los campeones como nosotros estamos contentos por el empate. Un empate no es un resultado justo para esta gente, que es esta gran lucha, así que vamos por esa revancha. Calentando esta lucha para mañana, pisar a la luna verde de DTU por segunda vez. Sí, la DTU, yo creo que vamos a llegar a algo cansados, a algo golpeados, pero eso nos van a pedir, que logremos nuestro sueño, que logremos vencer a Paceway y a Juliér, que nos pone lucha hardcore. Así es, mañana nos esperan un buen día, una nueva lucha, y como vieron, nosotros nos venimos a cualquier lugar a hacernos, por decir los tontos, tratamos de ver una buena lucha. A pesar de que mañana tenemos una lucha muy difícil, a pesar de que el sábado tenemos una lucha muy difícil, vamos a tratar de que siempre que veamos estos brotes armados, se van a dar un buen sabor de boca. Ya vemos que ya tienen camisetas para el público, para los aficionados de la lucha libre, por parte de Delirio y Streamfly. Ahí está, ahí está. Así es, señores, resistente, no se rompen, vamos a dar una buena lucha, o que si voy sin la ropa, se va a borrar. Ahí está, ahí tenemos la fayuca oficial de nuestro brote, tenemos playera, tenemos masca, tenemos muñecos, tenemos coluches, así que tenemos toda la mercancía completa. Muchísimas gracias, felicidades por esta lucha, bienvenidos al evento de GEL. No sé qué vienen a hacer a esos lugares. Tú, tú, tienen cuentas pendientes en la arena Roberto Paz, Black Golden, Shrewd Jr., saben que no se raja. ¿Quieren tener buenos enfrentamientos, buenos rivales y buenos retos? Búsquenos a nosotros, carnes, ya les dimos batalla, carnal, ¿qué más quieres? Vienes a vernos luchar para aprender de nosotros, carnal. Mi rey, pagaste el boleto, yo te vi por venir a vernos, pero ahí te van, quieres un enfrentamiento, después de la siguiente, este sábado que tenemos enfrentamiento grande, tú y Golden contra nosotros dos, en lucha hardcore, papá, que se vea lo que se siente. Que se vea, ya saben, luchar en todos los estilos. Viene a vernos, tiene retos, le vamos a dar retos. Aquí nos vemos, perro, para la próxima. Gracias a todos, a ver, aquí nos vemos. De hecho un once.